Las casas vacías en una carta natal. Este tema del que me preguntan muchísimo. La gente a veces piensa erróneamente que al no tener planetas en una casa determinada, al no tener una acentuación planetaria en un ámbito de vida, que de esto se tratan las casas, es como que no vamos a vivir experiencias de esa casa. Obviamente esto es un error. Claramente todo el mundo va a vivir, todos vamos a vivir, experiencias propias de las doce casas astrológicas. Por ejemplo, tenemos la casa siete. Es probable que nos pongamos en pareja en algún momento de nuestra vida, o que inicimos alguna sociedad en algún momento de nuestra vida, o que simplemente conectemos con el otro, digamos. Todos tenemos una casa cuatro. Aún sin tener ningún planeta en esa casa, todos venimos de algún lado. No es que surgimos en este plano por generación espontánea. Tenemos padres, tenemos abuelos, antepasados, aún cuando no los conozcamos, pero están ahí. O sea, tenemos una casa cuatro. Inclusive la casa cuatro, que puede ser un ámbito de vida, el ámbito de nuestro hogar, precisamente nuestra casa propiamente dicha, todo el mundo la tiene, ¿no? Ahora, en este momento, seguramente están viendo este video en su casa cuatro, o en la casa cuatro de alguien, y yo estoy grabando este video en mi casa cuatro. Por lo tanto, ya sea que tuviera planetas allí presentes o no, esa casa cuatro está. Es decir, lo que podemos pensar con la acentuación planetaria en los diferentes ámbitos de vida, es que algunos de nosotros tenemos mayor acentuación en algunas áreas, si es que tenemos una fuerte presencia planetaria en esos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos el sol en casa diez, el regente del ascendente en casa diez, un estelium en casa diez, bueno, esa área de la casa diez, que sería un área profesional, laboral, de nuestro reconocimiento público, seguramente sería el área más destacada en nuestra vida. Y bueno, deberíamos prestarle específica atención, y seguramente la vida nos lleve constantemente a vivir experiencias de ese ámbito. ¿Vieron esas personas que viven para su trabajo, viven para su profesión, que no descansan mucho, que pasan poco tiempo con su familia, y más tiempo haciendo sus cosas laborales? Bueno, es probable que esa gente tuviera una fuerte acentuación de la casa diez, pero sin embargo, tiene familia, por más que no pase tanto tiempo con ellos, tiene un ambiente del cual proviene, y por eso vamos a analizar qué tenemos que tener en cuenta para considerar los ámbitos de vida que no tenemos tan acentuados por acentuación planetaria importante, ¿no? Porque también otro motivo de consulta habitual es esto de que viene alguien y me dice, no tengo ningún planeta en la casa siete, ¿eso quiere decir que nunca me voy a casar, que nunca voy a encontrar una pareja estable, una pareja significativa? Y no, la respuesta sería, por supuesto que te podés casar, el caso, por ejemplo, un ejemplo puntual de eso soy yo, que no tengo ningún planeta en casa siete, sin embargo ya llevo casado ocho años. Así que se puede, qué sé yo, está ahí. Lo mismo con el dinero, acá tenemos el caso de Paul McCartney, ahora vamos a poner la carta acá, la voy a presentar. Paul McCartney no tiene ningún planeta en casa dos, sin embargo no podríamos afirmar que no le fue bien a nivel económico, le fue muy bien, hizo millones de dólares, aún sin tener planetas en la casa dos. Uno podría pensar, un Júpiter en la dos, un Sol, Venus, bien aspectada esa casa, no tiene planetas, sin embargo es multimillonario, Paul. Así que no asegura el hecho de no tener planetas que nos vaya a ir mal en esos ámbitos, o que ni siquiera vayamos a experimentar situaciones de esos ámbitos. Muy por el contrario, muchas veces experimentamos ese tipo de situaciones de manera muy placentera, muy abundante en ocasiones, aunque el foco está más puesto en las áreas pobladas. Vamos a observar precisamente el ejemplo de Paul McCartney, acá voy a agarrar, tengo el machetito. Paul McCartney, esta es la carta natal, una carta natal posible, porque hay varios horarios, no está tan seguro. El más certero, el que tiene más chances y el que maneja la mayoría de los astrólogos es esta, con Neptuno angular al ascendente, un ascendente en Virgo, pero con Neptuno angular, lo cual le da una tendencia musical, si se quiere. Con el Sol ahí arriba, en las casas de arriba, en el medio cielo. Acá podemos pensar, ¿no? Si vemos el caso de Paul McCartney, la acentuación de él está puesta allí, en las áreas públicas, en el área profesional, el área del reconocimiento público, la casa 10, la 9, la 10, la 11, son las tres casas principales. Claramente, si vemos su historia de vida, podemos pensar que es una figura pública, una figura muy reconocida, una persona famosa. Aunque la casa 10 no asegura fama, pero sí una tendencia mayor a la exposición, a estar en el candelero, en el ojo público. Bueno, ahí está. Básicamente, el centro de su vida está allí. El centro de sus motivaciones pueden ser esas, que de hecho él siempre estaba muy pendiente respecto de cómo le iba al último disco, si era bien recibido, si tenía un impacto, si los críticos hablaban bien del disco. Bueno, muy propio de la casa 10, por ejemplo. También sus intereses pueden ir para la parte autoexpresiva, creativa, propia de una luna en Leo, como es su caso. Van un poco para ese lado también, obviamente. Y claramente parece Neptuno omnipresente en su carta. Neptuno angular al ascendente. Neptuno en aspecto al Sol, aspecto a Venus. Neptuno ahí irradiando, fíjense en el dibujo, está como irradiando aspectos, líneas, para todos los planetas, prácticamente, de la carta. Bueno, las motivaciones Neptunianas bien pueden tener que ver con la música, ¿no? Claramente. La música, el cine también hizo películas con los Beatles, ¿no? Cosas a tener en cuenta. Importantes de la vida de Paul. Ahora bien, el foco está puesto en esos asuntos, ¿no? Está metido en ese mambo creativo de su profesión, de su carrera. Ahora, lo que dice el posteo este, uno de los posteos que yo a veces publico en mis redes sociales, ¿no? No hay casa 2. Ahora bien, decimos, le fue bien. Tal vez no era la principal motivación de Paul a la hora de encarar todo el proceso musical, creativo y demás. Tal vez su motivación es, con la luna en casa 11, al igual que tenía John Lennon, que también tenía luna en casa 11. Lennon tenía luna en acuario, en la 11, Paul McCartney, luna en Leo, opuestos complementarios. Pero tal vez las motivaciones estaban en armar un grupo, formar parte de una movida musical, formar parte, ¿no? Interactuar con otros músicos, generar una movida creativa, meterse en el mundillo de la música, ser reconocidos en ese mundillo. Y el dinero vino, ¿no? De hecho, yo creo que ninguno de los cuatro Beatles tenía el principal foco en el hecho de llenarse de dinero. Una prueba de esto está en el hecho de que siempre innovaron, nunca se quedaron en la zona de confort, nunca se quedaron en la fórmula. Que uno podría pensar, una vez que encontraron el camino, que encontraron la fórmula, los trajecitos, el bajo típico de Paul McCartney, el flequillito y demás. Bueno, uno diría que si la motivación hubiera sido económica, se habrían quedado en esa y listo, ¿no? Sin embargo, no. No se quedaron en esa. Empezaron a explorar nuevos sonidos, nuevos looks también, barba, qué sé yo, la psicodelia, los trajes de Sargento Pepper. Empezaron a hacer cosas que parecían incluso como atentar contra su estabilidad o el cash flow, que siguiera viniendo esa movida multimillonaria. Sin embargo, paradójicamente, los millones siguieron viniendo, pero no porque pusieron el foco específicamente en buscarlos, sino porque estaban en una exploración musical y se ve que el mundo de esos momentos coincidía con esa búsqueda musical y entonces los aceptó y siguió comprando sus discos. Sin embargo, insisto, el foco estaba puesto en otro lado. Ahora bien, el foco estaba puesto en otro lado porque los planetas están situados en otro lado. Pero eso no tiene nada que ver con que le vaya bien o que le vaya mal económicamente a Paul McCartney. ¿Por qué? Bueno, motivos por los cuales le puede llegar a ir bien. Pongo algunos acá en esta imagen que son muy someros, ¿no? Vamos a tratar de profundizar un poco más en todo esto. Aunque no hay mucho misterio, ¿no? Por ejemplo, si vemos que la cúspide, o sea, el inicio de la casa 2 está en Libra, ¿no? La casa 2 comienza en Libra. Esa cúspide, ese inicio, es lo más importante en cualquier área de vida. Es más importante Libra que Scorpio, en este caso, porque Libra es la puerta de entrada a los asuntos de esa casa. Y el que se llama el gobernante de la casa sería el regente de Libra que es Venus, ¿no? Venus está en casa 9 en Tauro, es decir, en su signo de regencia. Ese Venus se siente cómodo en esa casa 9. Una casa internacional, podríamos decir. Tal vez el hecho de haber sido un Beatle, de haber viajado mucho, estuvo en la India, estuvo viajando por todo el mundo, haciendo recitales y multiplicando su fama y multiplicando a sus fans extranjeros, fans que le compraban los discos y que sumaban a su beneficio económico. Esa Venus está bien en la carta, es decir, el gobernante, el regente de esa casa 2 está perfecto. Está en Tauro, está bien aspectada de alguna manera, por lo menos está en Trígono a ese Neptuno que es el planeta de la música, está en Trígono al Ascendente, está en un semisextil con el Sol que es un aspecto menor pero fluido, recibe una cuadratura de la Luna, es cierto, pero digamos, no es un Venus que esté particularmente hackeado. Otra cosa que podemos observar, más allá de que ese es el primer paso a tener en cuenta, cuando no tenemos planetas presentes en un ámbito de vida, lo primero y principal que hay que considerar es qué pasa con el gobernante de esa casa, con el regente de esa casa. Entonces, fíjense, primer consejo, ¿cuáles son los regentes de cada signo? Si fuera Virgo, el regente es Mercurio, si fuera Escorpio, el regente moderno es Plutón, el regente tradicional es Marte, en ese caso podemos observar los dos regentes, a ver qué está pasando a nivel integral. Si fuera Sagitario, el regente es Júpiter, si fuera Capricornio, el regente es Saturno y así sucesivamente. Aries, el regente es Marte, Tauro, el regente es Venus, Géminis, el regente es Mercurio, Cáncer, el regente es la Luna, Leo, el regente sería el Sol. Fíjense, fíjense qué planeta rige ese ámbito de vida que tengan inhabitado y todo lo que está recibiendo ese planeta, todo lo que tenga que ver con ese planeta, posición por casa, aspectos que reciba, signo en el que está presente, nos van a dar las pautas de cómo se puede producir el desarrollo en esos asuntos. En este caso, por ejemplo, el de Paul, Venus está en Tauro, en casa 9 dijimos lo del extranjero, los viajes, inclusive le jugó a favor toda esta movida hindú que tuvieron los Beatles en algún momento, de visitar las filosofías orientales, de estar en la India con el Maharishi, todo eso jugó a favor, aunque no parecía, o no tenía una ligazón directa con sus finanzas, pero al final terminó redundando en que sus finanzas se vieron bien favorecidas. Tauro también, Tauro puede ser el arte, el arte más bien plástico, pero es un signo venusino, se siente cómoda, Venus en Tauro, lo culinario también podría haber estado involucrado, aunque no creo, invertir también, y creo que ahí sí, los Beatles invirtieron bastante, actividades taurinas, la construcción, por ejemplo, el tema de cómo potenciar el pago de impuestos, de hecho hay una canción que se llama Taxman, de George Harrison, que habla un poco de eso, de cómo en Inglaterra los impuestos eran muy notorios y se mandaron alguna movida como para bajar un poco ese nivel y por ende potenciar sus ingresos, bueno, todo eso estaba presente, los Rolling Stones también lo hicieron, se fueron a vivir a Francia para evitar pagar impuestos tan elevados en Inglaterra, etcétera. Bien, eso como primer paso ver todo lo que involucra al planeta regente de esa casa que está vacía. El segundo paso sería ver si hay algún aspecto directo que está recibiendo la cúspide de esa casa, ¿no? En este caso, no sé porque no tengo los grados exactos, pero estimo que Mercurio, que es regente de su Sol, está entrando, además de ser un planeta muy destacado por ser angular en esta casa, en esta carta, está entrando en trígono por la cúspide de la casa 2, o sea, le hace un aspecto fluido a esa cúspide y la luna le hace un sextil a esa cúspide, es decir, la casa en sí está bien aspectada, es un ámbito de vida que está bien aspectado, que recibe buenos aspectos, cuyo regente Venus está bien y por ende ayudó, no es que aseguró, pero ayudó a que Paul McCartney no tuviera problemas nunca realmente en su vida respecto de lo económico, tal vez en su primera niñez, esto de Inglaterra saliendo de la Segunda Guerra Mundial tal vez hubo algunas vicisitudes, aunque era el que mejor estaba de los cuatro Beatles, el que tuvo que pasar por menos vicisitudes, John Lennon tuvo que pasar las mil y una, George Harrison también, Paul dentro de todo venía de una familia de clase media bien, o sea, no tuvo problemas, y otra cosa decimos, ¿por qué? ¿por qué marcamos esto de que no asegura que tuviera un buen pasar, sino que propende tal vez a tener un buen pasar? porque acá viene el tercer punto a considerar que es el tema de los aspectos que reciba la casa, los tránsitos que reciba la casa, ahí va, me quedé con aspectos, los tránsitos que reciba la casa o las activaciones periódicas que tenga esa cúspide por otras técnicas como las progresiones secundarias, qué pasa con la casa 2 en la revolución solar, etcétera. Por eso también decimos que no importa tanto si tenemos áreas vacías porque esas áreas vacías igualmente se van a ir activando periódicamente por estas diversas técnicas. Por ende, tal vez, si está todo medio quieto, si la cosa no está fluyendo, ya sea en la casa 2 vamos a encarar otras áreas, por ejemplo, la casa 7 que también la tiene vacía y Paul McCartney al igual que me pasa a mí que yo tampoco tengo planetas en la 7, se casó con Linda McCartney, ¿no? ¿se acuerdan? Bueno, puede ser que esté todo ahí medio latente, que no pase nada, de hecho, Paul McCartney significativamente fue el último Beatle de encasarse, se casó hacia el final, ya estaban casados John, George, Ringo, él se mantenía como el soltero empedernido, pero al final en 1969 ya para edad Beatle era bastante mayor, ¿no? Ya tenía 28, 29 años, un retorno de Saturno, en el retorno de Saturno se casó, ¿y qué pasa? Yo también, yo no tengo planetas en la casa 7, me casé a los 38 años, así que puede ser que el hecho que no esté tan acentuado haga que uno conecte de lleno con esos asuntos, tal vez un poco más tarde, o cuando a los planetas en tránsito se le den por activar esa área, y a eso me refiero, ¿no? Tal vez estamos ahí en la espera y de repente Plutón toca la cúspide de la casa 7, conjunción en nuestra casa 7 sin planetas, pero nos transforma la vida, a nivel vincular, o toca nuestro avenus o lo que sea, pero acá estamos hablando de ámbitos de vida. Tal vez el regente de esa casa, la otra vez en una clase puse este ejemplo, una persona que tenía Capricornio en la casa 7, creo que sin planetas, no recuerdo, Capricornio fue haciendo los tránsitos tránsitos le tocó Venus que tiene sobre el ascendente, la persona a los 14 años ahí no se casó, siguió pasando y cuando vino nuevamente pasó por Venus nuevamente, ahí sí, la persona se casó, el regente de casa 7, en este caso Saturno, tocando a Venus en el ascendente, activó. entonces también el tercer consejo es ese, estemos atentos a los tránsitos sobre todo, si simultáneamente vemos que un planeta fuerte en tránsito toca la cúspide de esa casa vacía, sea cual fuere, no solamente por conjunción, le puede hacer un tránsito, un aspecto de trigo, a nivel tránsito, o de sextil, o de oposición, bueno, pero si un planeta en tránsito toca la cúspide de esa casa y simultáneamente la revolución solar muestra una acentuación marcada de esa casa y simultáneamente las progresiones secundarias muestran contactos importantes de la casa, la cúspide de la casa progresada, tocando a Venus, tocando a Júpiter o lo que sea, es factible que en ese momento específico se active la magia en los asuntos de ese ámbito de vida y ahí empecemos a vivenciar ese ámbito de una mejor manera, de una manera más plena, más activa por lo menos y tal vez pasen cosas y si no tenemos planetas en la casa 2 tal vez ahí nos viene una buena a nivel económico y si no tenemos planetas en la casa 7 tal vez ahí comenzamos una pareja importante y si no tenemos planetas en la casa 10 tal vez ahí nos viene una oferta una posibilidad de desarrollo profesional importante es muy interesante ver estas activaciones en las casas vacías de hecho es muy interesante porque son las que parecerían marcar más desafíos para nosotros les voy a poner otro ejemplo vamos a ir más específicamente acá voy a poner mi carta más allá más allá que siempre me acusan no siempre la mayoría de ustedes se copa con los videos siempre hay algunos yo creo que hay un hater que siempre me tira que soy muy autorreferencial y demás vio como es la gente ¿no? usted usted que está viendo el video no, qué sé yo pero ¿qué pasa con esto de la autorreferencialidad? yo conozco bien todos los recovecos de mi vida y todo exactamente lo que me pasa por ende hay una conexión directa a entender todos los pormenores cosa que en la carta de un famoso o en la carta de un consultante no tengo acceso a todo lo que la persona experimenta respecto de los asuntos de esa área en cambio yo sé todo lo que pasó en mi casa 7 y demás así que vamos a ver algunos casos puntuales poniendo en acción estos tres abordajes ¿no? lo que decimos primero y principal ver el gobernante de la carta el signo también nos va a sugerir algo ¿no? si Paul McCartney tiene la casa 2 la cúspide de la casa 2 en Libra incluso antes de ver al gobernante antes de ver a Venus ya Libra nos lleva nos da una data entonces vamos a marcar cuatro instancias primero el signo de la casa punto 1 luego ¿qué pasa con el regente de la casa? luego aspectos en la carta natal a la cúspide de esa casa vacía y por último esta activación temporal de tránsito revolución solar a ver qué temporalmente está activando esa área de vida una cosa que me resuena de la casa 2 en Libra de Paul es estas tendencias a ser canciones más bien agradables en esto se distinguía muy bien de John Lennon que John Lennon era como más el chico malo el chico rebelde y Paul McCartney era la persona que hacía melodías agradables incluso hace como un statement ante el mundo en los años 70's una canción que se llama Silly Love Songs tontas canciones de amor es como una especie de homenaje a ese Libra en la cúspide de dos la canción dice I love you te amo qué sé yo bueno Libra amor armonía etcétera interesante también la temática del signo no la desestimemos bien vamos a analizar todo esto con mi casa 7 que está vacía podemos ver mi casa 7 mi casa 11 casa 12 que están vacías pero vamos a arrancar con la 7 casa 7 insisto casa en donde entre otras muchas cosas podemos ver a la pareja se pueden ver otras cosas más pero nos vamos a centrar en eso para acotar un poco la temática porque si no ya es todo demasiado abarcativo y el que mucho abarca poco aprieta díganselo a mi luna en Géminis que es muy de abarcar y no apretar nada vamos a tratar de apretar en esa casa 7 específica la cúspide paso 1 entonces como dijimos la cúspide es Virgo por ende eso tal vez me juega a favor o le juega a favor a mi luna en Géminis porque Virgo no por aspecto sería cuadratura pero luna en Géminis cuadratura la casa 7 pero no importa ¿qué pasa? Virgo es un signo mercurial mercurio es el planeta de la mente del intelecto del raciocinio y digamos mi luna en Géminis se siente cómoda con el intelecto el raciocinio y demás por ende estar en pareja con una persona también muy inteligente también muy locuaz comunicativa racional virginiana que tiene bastante Virgo también me viene bien es como que hay un buen ida y vuelta habiendo una tónica mercurial virginiana en mi casa 7 o por lo menos como yo percibo la dinámica de la pareja como mi pareja lo percibe tiene que ver con su carta ella tiene Leo en casa 7 bueno no importa pero en mi caso está Virgo y a mi entender la dinámica es muy mercurial y eso me encanta digamos hay una conexión interesante con mi luna desde esa perspectiva en todo caso siendo que hay una dinámica muy mercurial es posible entender por qué pudo haber habido en mi vida sentimental digamos fracasos entre comillas cuando la otra persona no era tan racional no era tan virginiana tal vez era más pasional o era más qué sé yo de las vibraciones o lo que sea pero no era tan del bocho así todo el tiempo activo bueno qué sé yo tengo Virgo en casa 7 la pareja la persona que ocupara ese rol en mi vida debería tener características más bien virginianas en general ¿no? así que eso por empezar punto 2 qué pasa con el gobernante de esa casa y acá es muy interesante porque está Mercurio es el regente de Virgo y el regente de mi luna también y ese Mercurio está en conjunción a Venus en casa 2 por lo tanto primero y principal ¿no? para vivenciar de lleno ese ámbito de vida ese regente al estar conectado con Venus debería encontrar en la otra persona además de esa cuestión mercurial analítica y demás un ámbito también ligado a lo armonioso a lo venusino a lo amable están en Aries eso sí pero ¿qué hace una temática? que la convivencia digamos que la interacción corra por carriles comunicativos de respeto por el otro de compañerismo de apoyo cosa que parece bueno parece un consejo que uno le daría a cualquiera pero digamos tiene que estar Venus también por ejemplo que el ámbito en el cual compartimos sea agradable sea bello que no sea demasiado ruidoso tal vez qué sé yo cosa que pasa pasa en nuestro hogar y en nuestra convivencia tratamos de mantener esto siempre a un tono agradable que todo esté que todo esté bien que todo esté balanceado equilibrado me imagino por ejemplo una película que se me viene a la mente que es todo lo contrario hay una película italiana bueno el neorrealismo italiano en general hay una película de una niña que quiere participar en un concurso o que la madre le impulsa a participar en un concurso de belleza para zafar después de la segunda guerra mundial y el ámbito tal vez no solamente del hogar sino de la pareja entre esa persona y su pareja es caótico es ruidoso es como no hay paz no hay armonía también puede haber onda en esa cuestión más movida más sacada que se yo pero bueno en mi caso tengo Venus en casa en casa no en casa 7 no como en conjunción a Mercurio que es el regente de casa 7 por lo tanto una armonía y a la vez está en casa 2 ese Mercurio por ende la casa 2 también presupone que la cuestión vincular funcionaría bien si es que además hay un sostén económico firme no por parte de la otra persona de los dos que los dos contribuyamos a no vivir en el caos financiero que puede haber parejas estas parejas nómadas que se van de acá para allá que nunca tienen un mango y sin embargo son felices como dicen las frases contigo pan y cebolla y demás bueno yo tengo Mercurio regente de 7 en conjunción a Venus en casa 2 no tan pan y cebolla contigo champán y qué sé yo tampoco es tan así pero aunque sea algo estable algo sólido algo firme son cosas que hay que considerar interesantes bien el gobernante también los aspectos tensos hay un aspecto de Plutón que le hace oposición al gobernante de mi casa 7 de vuelta hay un principal foco de potencial problema en esa casa desde lo plutoniano desde lo plutoniano inadulterado vienen problemas desde la oposición vienen problemas ¿no? y acá se ve cuando me obsesiono cosas que a veces suelo decir en los videos me obsesiono me pongo en un modo medio tóxico del peor Plutón obsesivo manipulador etcétera no insisto parece lógico decirlo pero acá literalmente ese Plutón aspectado o activado de la peor manera atenta contra directamente contra lo vincular Venus y contra la estabilidad de la pareja Mercurio que es regente de la casa 7 y los buenos aspectos acá el sextil a la luna el sextil a la luna en Géminis la luna en Géminis es una clave absoluta y de hecho acentúa esto de que el combo tiene que ser mercurial ¿no? mucho diálogo mucha comunicación mucha inteligencia ojalá que se yo pero aunque sea hasta la propuesta mía de la inteligencia ¿no? digo ojalá en mi caso en el caso de mi pareja no porque es muy inteligente yo no sé si soy tanto pero intento qué sé yo intento meterme por esos carriles llamémosles intelectuales y desde esa perspectiva la cosa fluye tal vez por eso me tiró buena onda mi esposa cuando empecé a escribir este libro que les dejo el link como siempre les digo de hecho hay unos juegos astrales ahora les voy a proponer algunos de ellos para finalizar el video respecto creo que cuando hice el video de la casa 2 se los marqué pero es interesante leanlo si quieren porque ahí hay algunas pautas para ver por ejemplo qué podemos hacer con una casa 2 vacía una casa 7 vacía así que bueno no sé si vamos a leerlo o no pero se los se los dejo y le dejo el link para que para que lo compren bueno la luna en géminis luna en géminis en casa 4 también una de las claves para la armonía vincular es que siempre me mantenga cercano a mi base de operaciones a mi casa no no soy tan propenso a irme o a irnos con mi pareja a bucear por el mundo a deambular lo podemos hacer pero siempre volvemos siempre el núcleo está acá en mi hogar en mi casa como una especie de aliado de los asuntos vinculares esto insisto desde mi perspectiva esto es como lo vivo yo desde mi carta mi pareja tiene otra carta y ella lo vive tiene con otros planetas otras configuraciones y ella lo vive de otras maneras pero claramente hay coincidencia y la coincidencia es como que asegura de alguna manera que el vínculo se mantenga bien entonces dijimos qué pasa con el gobernante ahí vimos un poco todo lo que tiene que ver con ese gobernante de la casa 7 que sería Mercurio no todo hay otras cosas está en conjunción al nodo sur bueno no importa da para indagar todo pero tampoco hay tanto tiempo y en pocos minutos tengo que cortar el video dijimos también signo de la casa qué pasa con el gobernante aspectos a la cúspide de la casa si los hubiera en este caso la casa 2 está en 2 grados de Aries y no tengo ningún planeta en 2 grados realmente por lo tanto no hay planetas entrando en aspecto directo lo que sí podríamos marcar como aspecto menor es Urano haciéndole una sesquicuadratura si se quiere es un aspecto sesquicuadratura léanlo si quieren en algún manual donde se vean aspectos es un aspecto tenso pero una cosa también a tener en cuenta muchas veces los aspectos tensos ténganlo en cuenta anoten los aspectos tensos de planetas de nuestra carta alguna cúspide de casa marcan una activación y aunque parezca tenso precisamente bueno estoy hablando de la casa 2 acá empecé hablando de la casa la casa 7 ahora me fui a la 2 mi mercurio ahora está medio complicado porque neptuno está ahí haciendo locuras mi sol neptuno está sobre mi sol me está confundiendo luego va a pasar a mi mercurio cuando entre en aries el año que viene ya veremos qué pasa con eso por ahora tengo neptuno en tránsito conjunción sol y me desvía vamos a la casa 2 y después a la casa 7 por este Urano que le está en sesquicuadratura a la cúspide de 2 me río de mí mismo pero bueno Urano al ser un aspecto tenso aunque menor el uraniano puede marcar una cierta activación de los factores económicos y siempre insisto Urano tiene que ver con la astrología así que Urano en aspecto tenso a la cúspide de 2 ayuda si se quiere a a mi estabilidad económica me dedico a esto bueno ahí lo tenemos vamos a aspectos tensos o aspectos en general a la cúspide de la 7 que es de la que veníamos hablando y mi mercurio mi neptuno me hizo volar la cúspide de 7 está en 6 grados casi 7 de Virgo y bueno Venus entra no solamente es protagonista porque está en conjunción a Mercurio que es el regente de la casa sino también entra en un quincuncio esa cúspide de casa 7 marcando insisto la relevancia a lo Venusino por encima de todo lo demás más Venus que Marte es lo que asegura y acá una cosa que les voy a decir mi Marte como verán o como verán ahí no es un Marte el típico Marte del macho argentino que se yo Marte en cáncer Marte en cáncer mal aspectado con Plutón Venus juega a favor Marte no necesariamente una de las cosas que siempre aseguró una buena vibra a nivel vincular en mi caso yo presentándome desde una perspectiva más Venusina que Marcial nunca jamás en la vida me funcionó esto de hola acá estoy soy Juan no no funciona no el macho jamás vos me gustás vos y yo no eso no funciona en todo caso pude llegar a casarme a tener parejas en mi vida siempre una perspectiva más Venusina como atrayendo más que conquistando si se quiere a tener en cuenta en algún les digo en algún momento de mi vida me di cuenta de eso y empecé a dejar de jugarla de de macho y que se yo en realidad nunca me salió pero bueno pero Venus la clave estaba en Venus interesante también por lo menos para mí para todo lo que me ayudó darme cuenta de esto incluso antes intuitivamente antes de la llegada de la astrología es como que ya me había dado cuenta de que ese Marte no me servía para nada para algo sirve pero hay que saberlo llevar es un Marte en cáncer hay que tenerlo también tranquilo todo va a estar bien bueno es así después Marte en Trígono al Sol Trígono Urano también activa desde otras perspectivas pero en este caso Venus por todo por todo lo que dijimos conjunción a Mercurio gobernante de la casa entrando en aspecto por la casa 7 también la Luna que le hace una cuadratura a la cúspide de 7 interesante tenerlo presente depende cuántos grados le demos de orbe podríamos darle 5 grados de orbe para aspectos mayores en ese caso también entraría Quirón en un Trígono por la casa 7 Quirón en casa 3 daría para indagarlo específicamente tal vez lo que puedo decir de ese Quirón en casa 3 es que hay mucho de esto de dar clases es un ámbito educativo doy clases en el centro astrológico y eso paradójicamente de una manera no directa pero ayuda a la armonía vincular termino de dar una clase en el Cava salgo a interactuar con mi con mi pareja encima las doy por Zoom en casa con la luna en casa 4 salgo y hay como estoy hecho una seda está todo bien y nos reímos y todo fluye hay Quirón en casa 3 contribuyendo poniendo de su magia para la armonía vincular bueno esos serían los aspectos hacia esa cúspide de casa 7 dentro de la carta natal y por último como dijimos los tránsitos que podrían llegar a activar esa área ya sean no importa tanto si son tránsitos tensos o fluidos lo que depende es lo global pero por ejemplo cuando la conocí a mi pareja actual estaba Neptuno tenía Neptuno sobre el ascendente la conocí en 2015 Neptuno estaba en los primeros grados de Pisces lo tenía por el ascendente en oposición a la casa 7 Neptuno también es un planeta que conectado con Venus puede llegar a inspirar respecto de lo amoroso estaba en un semisextil a Venus en ese momento en conjunción al ascendente entrando por cúspide de 7 es decir había una activación desde esa perspectiva y Plutón que ya estaba bastante avanzado por Capricornio pero que anduvo haciéndole los años anteriores un trígono a la casa 7 es decir había una activación simultánea primero de Plutón luego de Neptuno de esa área que de alguna manera fue marcando como un encendido se iluminó esa área de vida por tránsitos simultáneamente cuando la conocí mi revolución solar de ese momento tenía mucho énfasis de la casa 7 con Venus allí metido con el regente del ascendente había una fuerte acentuación de la casa 7 y además a nivel de progresiones secundarias mi casa 7 progresada estaba tocando planetas importantes por ejemplo si hacemos un cálculo fíjense la casa 7 está en 6 grados de Virgo Plutón está en grado 15 la conocí en 2015 cuando tenía 37 años si hacemos una sumatoria verán que más o menos por esos años la cúspide de casa 7 estaba tocando a Plutón y estaba haciendo aspectos con con planetas importantes así que hay una acentuación por progresiones secundarias por tránsitos por revolución solar sin tener planetas en esa casa pero justo en ese momento había como un rayo que cae ahí que ilumina ese ámbito de vida una lámpara que empieza a proyectarse sobre esa área y me casé así que interesante ¿no? bien da para indagar muchísimo más vamos a profundizar en diversas áreas pero bueno el mecanismo es este por eso no vamos a procedir tanto más vamos a cerrar el video porque se trata de esto ¿no? de entender el mecanismo de entender qué ver cuando el área está vacía poner el foco en esos asuntos como herramientas que nos van a permitir vivenciar de mejor manera esas áreas de vida y sobre todo no quedarnos con esta sensación de que si el área está vacía si la casa no tiene planetas nunca vamos a poder vivir esos asuntos muy por el contrario tal vez incluso a veces es mejor que no haya porque no hay nada que estorbe tampoco a priori ¿no? insisto hay que ver todos los los condimentos y demás pero en mi caso yo siento que el hecho de que no hubiera planetas en esa casa 7 no contribuyó a un malestar en los asuntos vinculares sino más bien incluso lo contrario la cosa fluye bien encontré una activación armoniosa entre todos los factores que juegan en esa área de vida Virgo Mercurio como regente Venus en conjunción los planetas que entran por aspecto y demás está todo funcionando de una manera coherente de una manera armoniosa de una manera integrada y la cosa funciona bien así que les recomiendo que hagan lo mismo que acabo de hacer esta explicación que les acabo de dar de mi carta de la carta de Paul McCartney que la apliquen a sus cartas y fíjense todo esto y después me preguntan después me dicen a ver cómo les va bien terminamos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!